¡Vamos! Difícil imaginar en los años 30's un escenario deportivo rodeado de mercados, casonas, templos e historia pura. Un local techado que albergaría a 6,512 aficionados con una visión perfecta desde cualquier punto y gozando de las comodidades más avanzadas de la época. Con una altura de edificación de casi 30 metros y de la mano del arquitecto Francisco Bullman, el sueño de Salvador Luterot González había tomado forma. El viernes 2 de abril de 1943, la Arena Coliseo abría sus puertas para la lucha libre y un mes después, el primero de mayo, lo hacía para el box. La historia del embudo de Perú 77 comenzaba a escribirse. El público ávido de emociones sabía que en cada función de la Coliseo desbordaría su emoción al máximo, pero jamás nadie imaginaba que eran partícipes también de las epopeyas del escenario que con el tiempo sería un templo sagrado de la lucha libre y el box mexicano. Del Santo a Místico a la Nueva Era, de Kid Azteca a Ricardo López, de Blue Demon a Diamante Azul, del Chango Casanova a Pipino Cuevas, del Cabernario Galindo al Terrible, de Mantequilla a Nápoles a Daniel Zaragoza, de Black Shadow a La Sombra, del Ratón Macías a Pipino Cuevas, de Gori Guerrero al Último Guerrero. Los más grandes boxeadores y luchadores de todos los tiempos han pisado el ring sagrado de la Coliseo. Eterno escenario de triunfos, derrotas, alegrías y dolor, de la esencia del box y la lucha libre mexicana. Así es el embudo de Perú 77 que con sus más de 13 mil funciones en sus 70 años de historia es la cuna de las leyendas mexicanas del ring. Gracias Salvador Lutero González por haber realizado el sueño llamado Arena Coliseo. Y continúan los festejos en este 2013, 80 años de la mejor lucha libre del mundo y 70 años de la Arena Coliseo en Perú 77. Y aparte, pongan atención porque en nuestra primera lucha aparecen los finis. Astral y el 10% guapito shockercito. Ya están listos para enfrentar a Demus 3, 16 y a Pierrotito, Mickey Mágico Musical. Gracias, Rodolfo Riaño, amigos de Televisa Deportes, un macho y relámpago VIP. Máscara dorada frente al sororense Rey Escorpión. Si es y en la batalla superestral aparecen Marco Corleone, Shocker y Rus. Enfrente van a estar Volador Jr. y el terrible cosita de las que ya no hay Alfonso Morales Galeno. Efectivamente, querido Leonardo Magalhães, no pierdan ustedes de vista a este que es de Rey Escorpión. Aquí, aquí en la México Catedral, estamos arrancando. Bien, amables amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos porque aquí estamos arrancando. Gracias, queridísimo Dr. Alfonso Morales Villela. Este es el templo mayor de la lucha libre, la arena México. Y vámonos, recio, porque aparecen Shockercito y Astral listos para enfrentar a Demus 3, 16 y no es el Pip. Junto con Pierrotito, y te saludo con mucho gusto, Miguel Hinares y Rodríguez. Claro que llega el Mickey Mágico Musical. Gracias, Leonardo Riaño. Señoras y señores, sabios de Televista Deportes. Lucha de pareja, lucha de relevos sencillos. Aquí están los pequeños gigantes del cuadrilátero, los minis en acción. Y en este combate, bueno, pues en la esquina ruda, los más desalmados, los más rudos de la baraja luchística, en este concepto de los minis. Cuando tenemos a Pierrotito metiendo el brazo perfectamente. Hombre con experiencia, con mucha lona recorrida. Hoy en este equipo en negro, el pequeño Pierrot, en frente está Astral. Un elemento que es audaz, intrépido. Espectacular es su quehacer luchístico. Primeras acciones, un placer saludarte, como siempre, Leobardo Magadán. Gracias, Miguel Hinares y Rodríguez. Señoras y señores, son los primeros escarceos. Ahí está Pierrotito saludando a propios y extraños. Casualmente saludó al doctor Alfonso Morales. Oye, yo no sé cómo lo siguen contratando, es pior. Dijo doctorcito, doctorcito. Cada día es pior. Ya tenemos carretera y aquí está justamente esos cabezazos, esa pugna que existe entre el alumno y el maestro. Casualmente Pierrotito fue su primer maestro de este astral. Y han llegado a tal grado, clásico en la lucha libre, en que ya no caben en el mismo escenario. Vean cómo este shockercito idéntico a Jair Soria. Es su versión en mini, a escala. Y ahí, utilizando todos los recursos, Demos 316, Fortachón. Y muy grandote para ser mini doctor Alfonso Morales. Efectivamente, querido Leobardo Magalán, amables amigos, aquí tienen a este que es un auténtico malandro. Es un gladiador que es una cauda de rudezas. Saca siempre de ese baúl negro una serie de artimañas del montonero cuando enfrente tiene a un enorme esteta. Saturado de clase, saturado de talento. Y mientras tanto, ahí Poncho Ramírez Pompín, el decano de los oficiales de esta República Mexicana. Lo está arengando para que saque la casta. Pero vean nada más, este volador, Leo Riaño. Así es, queridísimo doctor Alfonso Morales. Mientras tanto, juego de cuerda azura, norte, norte, azul. Las tijeras voladas por parte de este que es el mil por ciento guapito shockercito. Pero pie rotito lo baja de la nube en la que andaba. También ingresa por parte de los técnicos astral. Anda con todo este joven astral y ya sube el 3.16. Castiga en el centro de este campo de batalla. Castiga, el rudo con mayor experiencia sobre astral. El referee no dice absolutamente nada. Simplemente observa las acciones ahí en las trincheras de este cuadrilátero con historia y tradición. Miguel y Narsen Rats. Bueno, pues aquí está empleándose a fondo ya este que es Demos 3.16 frente astral. Acciones en esta primera caída. Los rudos como que empiezan a tomar aquí el mando de las acciones. Ahí relevo, aparece. Pierrotito, ahí lo tenemos. A la espalda de astral. Le llueven los golpes a este técnico. Ha caído en esa esquina del bal. En esa cueva del martirio. Dos contra uno tomando aquí astral que va de forma de agoral. Esquivando la embestida de Demos 3.16. Pero cuidado, con problemas aquí. El pequeño shocker resbala. Y esto lo está aprovechando perfectamente. Demos 3.16 falla. El pequeño pierrot aquí proyectando al rival que sale disparado. Y viene el pequeño shocker. Hace movimiento para una carrana. También astral. Se gira perfectamente. Hay un castigo a las piernas. Una cruceta tremenda. Leobardo va a ganar. Ahí está la famosa cruceta del enfermero. Maga para que se sigan riendo. Para que se sigan riendo. Astral mostró buenas cosas. Lo mismo, shockercitos son luchadores que la verdad tienen el talento. Aquí está la repe. Que nos manda nuestro director en jefe. Alberto Guerra Guerrita. La manera como vienen con esa huracarrana primero. Y después con esa torsión al cuerpo. Para terminar con esta cruceta sensacional. Inmovilizando prácticamente al enemigo. Pero así quedaron desorprendidos todos los aficionados del ringside. Vamos a tener que ir a la segunda, segunda caída. Toda la carne al asador. Y el doctor Morales no es marinero. Es capitán. Inefectivamente, Magadán. Bueno, arrancamos la número dos. Aquí vean cómo está arribando este que es Demus. Que es uno de los vástagos de Luzbel. Y aquí un señor angustiado dice arriba a los rudos. Porque ya su mujer lo obligó a espetar ese epíteto. Y vean nada más. Aquí ya se armó la revolución. Porque está muy distraído Poncho Ramírez Pompín. Vean nada más cómo Astral que tiene un enorme, enorme talento. Vaya clase. Enfrente de este que es uno de los rudos de mayor tonelaje. Es de Riaño. Así es, doctor Alfonso Morales. Mientras tanto, el intercambio de golpes de taqueto de Manaíta. La patada que no llega. Tenía mal el código postal, la dirección y la colonia. Bien, mientras tanto, ahora sí. Patadas voladoras. De un lado a otro sale Demus. 3.16. Amenaza con volar. Se queda en amenaza. Mientras tanto, Pierrotito entra al campo de batalla de 6 por 6. Castigando. Impresionante. Casanova Disco. Y Magatán. Tal es así, Leo Riaño. Aquí está Pierrotito con su experiencia. El caribeño golpeando de esta manera. Y después ese gancho al hígado. Que dejó en muy malas condiciones a su rival. Entrada de Demus 3.16 a toda velocidad. Lo está zarandeando de esta manera. Y vean, todavía lo lleva a conocer. Ese es una gancho al hígado. El planeta y solo circunvecina, doctor. Deberías de agradecerle. Haz de cuenta que se cayó de la rueda de la fortuna, por Dios. Lo dejaron descuadrado, doctor. Imagínate, nada más va a necesitar hojalatería y pintura. Sí. Bueno, aquí está. Shockercito. Desde todo lo alto, Demus. Qué quebradora, Miguel. Lo tremendo aquí. El gancho aplicado para el pequeño Shocker. Una quebradora brutal. Cortesía de Demus 3.16. Y el que aparece es el pequeño Pierrot. Dos contra uno. Ya nada más. Auténtico festín de lobos. Y ahí hacia las horas de cuerdas. Para que venga Shockercito. Lo rebotaron ahí en la cuerda superior. Y ahora Astral falla. Los rudos ahora. Todo indica que se encaminan a la victoria. En esta segunda caída. Chocando los técnicos. Y aquí otra vez los rudos. Demus que toma Astral. Pierrot al pequeño Shocker. Ahí los lleva la luna. Y ahora vas depositándolo. Para este trámite muy simple. Ahí los tapan. Los están cubriendo. Para las tres palpadas de rigor. Y de esta manera. Los rufiares están llevando. Esta segunda caída. Pero va la manera de bajarlos. Así. Depositándolos ahí en la luna. Para que vengan después. Las tres palpadas. Que marca el reglamento. Y de esta manera. La lucha se empareja. Una caída por bando. Aquí otro ángulo. En la baja de la repetición. Llevándolo. A Astral de frente. Y azotando Pierrot. Ahí al pequeño Shocker. Sobre la lora. El corteo de Fonfín. Cuando tenemos ya. Tercera caída. Doctor Alfonso Morales. Gracias Miguel Hinares. Y Rodríguez Amabras. Amigos. Vaya fémina. Vaya contoneos. Desarrofían. Del Pierrotito. Y como no le hizo caso. La está verdaderamente ofendiendo. Así son los rudos. Arrancamos la tercera. Pero vean nada más. Como este Demus. Está mordiendo. Los riaños. Esto no puede ser. No puede ser. Mordida en cada una. De las regiones pectorales. Neo. Así es queridísimo. Doctor Alfonso Morales. Castigando esa zona. Y ahora también muerde. Pero es de cariño. Sí. Lo hace como jugando. Sí. Le ha de gustar el aroma a sudor. El sabor a sudor. Para rehidratarse. O el sabor y vigor. Y vámonos. Porque los rudos continúan al ataque en esta noche de Arena México. Este lugar inaugurado en el año de 1956. Un coso céntrico y moderno para vivir la mejor lucha libre del mundo. El pierrotazo impresionante ahí directamente al pecho. Lo saca de este cuadrilátero con historia y tradición. Y mientras tanto el shockercito en la cara. No porque de eso vive. El mil por ciento guapito. Este es diez por ciento guapito. Y los dos de la conciencia negra sobre el güero de cabello. Rubio natural, ¿verdad Miguel? Sí. Rubio natural este pequeño shocker. Ahí está shockercito. Y el pequeño pierrot. Hace relevo con Demus. Tres dieciséis. Los dos permanecen dentro del ring. Bueno, pues no hubo relevo. Utilizando todo lo prohibido aquí los rufianes. Doble Nelson. Se quita shocker. Golpea Demus a su propio compañero. Y viene con esas tijeras ahí. Sobre el pequeño pierrot. La patada para sacar a shocker. Y ahora astral. Y Demus tres dieciséis. Vamos a ver qué es lo que intentan ahora los científicos. En esta recta final del combate. Muy, muy parejo este duelo. El pequeño pierrot que trata de hacer un pacto ahí. Con astral. Vamos a ver si se confía el técnico. Y mientras tanto el conteo porque, bueno, pues no hay combate. Es lo que indica Pompín. Y viene con este impacto. Le repite ahí el golpe astral que va de lado a lado. Atención. Mostrando aquí este mortal hacia atrás. Y cuidado ahí que daba con una rodilla sobre la luna. El pequeño pierrot. Tiene que venir astral con esas tijeras ahí para llevarse al rudo. Muy disputado este combate. Que van las tijeras por parte de astral. Y ahora la salida infructuosa por parte de Pierrotito. Le sacaron el agua a la alberca. Se luce el técnico. Pero el rudo lo sacude de esta manera. Las porras empiezan a hacer su labor. A cumplir su rol. Pero fíjate, el rudo pide que le aplaudan y el técnico no. No, el técnico porque nunca le han aplaudido, doctor. Ya se acostumbró. Bueno, ahí está. Jalando de los cabellos. A ver, ¿por qué no dices eso, doctor? Jaló de los cabellos. Pero ¿de qué lado? ¿Qué parte? No es nada más de este poema, Magadá. Ahí está. Este que es Shockercito luciéndose ante su padrino, Alfonso Morales Galeno. Va a saltar. Segunda cuerda. Tercera. Cuidado. Lo trampican de esta manera, Miguel. Quedando en una situación comprometida Shockercito. Y ahora Pierrot y Astral que viene así. Con este movimiento. Cuidado. Ahí de tocadora tremenda. Fuera del cuadrilátero para Astral. En problemas el técnico. Aquí Shockercito y Pierrot. Atención, parece que lo tiene el rudo. Ahí en el Stagori Special. Atención, se rinde o no. Y lo lleva de frente a la luna. Mucha bendicir este pequeño Pierrot. Y ver nada más. Haciendo el puente. Y jalando del mentón. Ejerciendo presión de esta manera. Para sacarle la rendición al pequeño Shocker. Los rudos ya tienen el triunfo en la bolsa. El conteo todavía de pompín para Astral. Pero me parece que no se va a incorporar Leonardo Riaño. Yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. Se le ve bastante mal. Queridísimo Miguel Hinares y Rodríguez. El conteo. Hoy dice uno y dice dos y dice tres. Mientras tanto ya se escucha el oe, oe, oe. Rudo, rudos. La producción de Alberto Guerra Guerrita. La dirección de Rafa Cano. Y el triunfo. Pongan atención. Pónganles depa. Pónganse de pie. Porque es para nuestros rudos, Magadán. Y finalmente ganaron los rudísimos. Observen el rasguño que tiene a la altura del cuello. Ojalá tuviera más. Porque es un gandallón. Y con la complicidad de Topi. No podía haber contado más rápido. Fue sin querer, doctor. Es producto de la batalla. Es producto de la batalla. Contó rapidísimo. Quería que perdiera el talento. Los rudos no se cortaron las garras, doctor. Y ahora... Y ahora, esto que es el público. Y estos aficionados que se saben mover. Vamos con la repe. Y nada más que azotón tan impresionante. La gori. Y después, esto que es para replay. Ya no se levantaría shockercito. No obstante que mostró buenas cosas a lo largo de esta batalla. Así se escribía la historia. Nos enseñaba que todavía sabe contar hasta tres. Y muy bien, Miguel. Bueno, pues aquí estaba decretando la victoria. Precisamente de la pareja ruda. Ganan Demus. Y el pequeño Pierrotti va a ser trasladado en camilla. Ajal, rumbo a la enfermería. Señoras y señores, estamos llevándoles la mejor lucha libre del mundo. Una pausa y continuamos. ¡Saca tu tablet porque tienes una cita con la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre de esta semana! Domingo 7 de abril, 5 de la tarde, 17 horas, festejemos juntos los 70 años de la arena Coliseo. Por el campeonato mundial medio del Consejo aparece el campeón Dragón Rojo Junior con todo y su furia lagonera. Enfrentando a la sombra el halcón galáctico de la lucha libre. Y además, pongan atención porque llega el rayo de Jalisco Junior, los hermanos Dinamita, Ray Mendoza Junior y muchas sorpresas más. Esto fue parte de la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre de esta semana. ¡Riaño rápidamente la revelación! Así es, queridísimo doctor Alfonso Morales. Aparece Areli, también está Miroslava Luna, la guapa Antonieta, Daniela Mac. Y todo el cuerpo de seguridad doctor de arroba el doctor Morales y de arroba totalmente Leo. No, nada más, déjalo en lo segundo. Mientras son tomables amigos de la República Mexicana, aquí, aquí, a través de la tradición de Televisa Deportes, estamos arrancando. No pierdan ustedes de vista a este que es el rudo revelación Rey Escorpión. Y por el otro lado está una de las grandes figuras del Consejo. Aquí tienen a este que es máscara donada, que es un esteta, que es un gladiador, que polariza la tensión. Ver nada más esas tijeras moradas sobre esto, ¿qué es? ¡Esto es increíble! Va a volar 3, 2, 1, pongan atención, impresionante lo que está haciendo máscara donada. El ídolo del occidente de la República Mexicana, el joven sensación del Consejo Mundial de Lucha Libre, Miguel Hinares y Rodríguez. Así es, aquí está el mortal, hacia el frente, observen ustedes acciones aquí. Fuera del cuadrilátero, desde lo más alto, se proyectó máscara dorada sobre el Rey Escorpión. Sobre el campeón mundial semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre, este hombre que manda la división de los 97 kilogramos al Rey Escorpión. Una pasada, una vuelta de campana. Y máscara dorada toma distancia, ingresa así de esta manera, con esas tijeras ahí para sacar otra vez al Rey Escorpión. Ahora y viene este tope, suicida, entre segunda y tercera, lance espeluznante. Así es, Miguel Hinares, convirtiéndose en una raya humeante. Aquí está la repe que nos manda Rafa Cano en combinación con Alberto Guerra. Así salió, máscara dorada. Dejó un hoyo en el pecho del Rey Escorpión. Esto no se lo va a perdonar, dos minutos y corriendo esta tremenda batalla, huracarrana. Intentona del técnico, dos latinos solamente, el referee se había lanzado pecho a tierra, Alfonso Morales Galeno. Efectivamente, Alberto Magdaleno, vele más este giro de la muerte, espectacular, brutal, aprieta, aprieta, máscara. El Rey es con los peores amables, amigos, es la revelación de los rudos. No lo pierdan ustedes de vista. Es un gladiador del norte de nuestra hermosa nación. Y es un hombre que tiene una particularidad que es rudo regular. Es un hombre que siempre está en pos. Y ver a la más, escucha, Riaño, como la buchean. Y eso es un reconocimiento totalitario. Así es, querido doctor Alfonso Morales, Vigela International Wet'amu Show. Tres golpes de taquete por parte de este que es el auténtico Rey Escorpión. En forma diagonal, máscara dorada, pero está reaccionando con una patada sobre la faz del rudo. Pero le cambian la oración por pasiva, el A por la Z. A uno, dos, beso, abrazo, pero no, no, aún no llega el apapacho. Del lado izquierdo, su aparato receptor, Rey Escorpión. Ahí en primer plano, máscara dorada. De nueva cuenta en forma diagonal de un punto a otro. El pierrotazo, puede ser fulminante. Va la tercera, tres, dos, uno, despegando. No dan el objetivo, le falló el pasaporte. Con la visa lo retacharon. El que sí vuela, impresionante, permiso para despegar. Un sonso afirmativo es el Rey Escorpión Casanova de Iscal y Leo, Leo Magatán. Y el Rey Escorpión se lanzó de esta manera, sin tocar baranda sobre la tercera cuerda. El referí muy cerca de las acciones, este error chino. Este es otro ángulo para que usted lo aprecie en todo lo que vale. El mismo monologa, el mismo habla hacia su interior para darse ánimos. Este es Rey Escorpión. A todo galope, el de Jalisco trata de llevarlo a toque de espalda. Solamente los latiros, Miguel. Bueno, pues buscando con toda la victoria los dos gladiadores en este match relámpago. Mano a mano, únicamente una caída con límite de 10 minutos. Colocado ahí sobre la cuerda superior, máscara dorada. Y viene el campeón semicompleto, así castigando de esta manera. Colgado prácticamente de la cuerda superior, máscara dorada. Y nos estamos acercando ya a los cinco minutos de combate. Aquí estamos, a la mitad del tiempo pactado. Colgado, máscara dorada. Sin embargo, parece que reacciona. Se sorprende el Rey Escorpión. Y aquí viene con todo el hombre de Guayba Sorora. Este Rey Escorpión intercambiando golpes aquí en lo más alto. Atención, que es lo que va a intentar máscara dorada. Y viene con este movimiento, perfecto ahí, certero. Uno, dos, y no llega la tercera palmada, Leonardo Riaño. Solo dos, solo dos, llegas, comes, pero aún no te vas. Y los dos en el cuadrilátero, con historia y contradicción, a punto de llegar a los seis minutos. Recuerden, son diez y no hay un empate. Se están jugando la máscara y la cabellera. Ah, verdadera broma. Mientras tanto, el toque de espaldas, no llega la desbucadora. Sí, el toque. Y cuéntale ya, uno, uno, dos, toque y rol, toque y rol. Solo dos. Bondojo, guerrero, pero no, no, no llega la doctores, doctor. Efectivamente, vaya acercamiento que nos manda Rafa Cano. Aquí aparece, este que es la nueva figura de la lucha libre aérea del Consejo. Una salida de bandera sobre la tercera. Espectacular y enorme. ¡Máscara dorada con estas tijeras para llevarse al Rey Escorpión. Y le echa ganas al asunto el encapuchado técnico originario del estado de Jalisco. Máscara dorada frente a este solorense. Otro ángulo, la magia de la repetición. ¿Ve usted cómo salta? Y logra prender por esas tijeras al rival. Y luego, este mortal hacia el frente. Este es el estilo de Máscara dorada, Leonardo Bagadá. Es un estilo muy espectacular, jugándose la vida. El referee contando. Son 20 segundos que tienen para llegar al rumbo de batalla e ingresar. Vean cómo parece un cosmonauta en la luna. Dando giros y logrando caer como hoja de otoño suavemente sobre su rival. Arriba Guaymas Sonora, dice este elemento que ha cautivado a dos que tres aficionados. Conocedores de la lucha libre. Y es que ese estilo sensacional también de rey. Señoras y señores, en este momento. En este momento el rudo está dominando las acciones. Se lleva la victoria. Con enjundia. Con determinación, rey escorpión. El rey escorpión más vivo que nunca. Saluden a la cámara. Están en cámara escondida, Miguel. Y bueno, pues estaremos aquí. Dice, ahí. Estaba cayendo más cara dorada. Lo incorpora simplemente para asentarle este powerbomb. La desbocadora. El corteo de terror chino. Tres segundos. Fuera otro ángulo aquí. Para que usted aprecie de cerca lo que sucede en este cuadrilátero. Vean además, powerbomb. Ahí está la desbocadora. Bien ahí, este rey escorpión empleando la fuerza para biesbar físicamente al rival. Y con esto, el triunfo del rudo. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diamante. Televisa de deportes y el Consejo Mundial de Lucha Libre sí cumplen. Y este es el invitado especial. Sol, arena y claro que llega el mar junto con las guapísimas sedecanes Anabel y la guapísima Miroslava. Y el señor Roberto Campos, invitado especial. ¿Cómo está usted? Gracias. Qué bueno gusto saludarle. La pregunta que usted vio a través de la página del Consejo Mundial de Lucha Libre fue, ¿quiénes fueron los cinco últimos homenajeados en el homenaje a dos leyendas? La respuesta del señor Campos. ¿Cuál es? Rayo de Jadisco, Bobby Bonales, Ángel Blanco, Ray Mendoza y el Cabernario Galindo. Señores, usted de una enciclopedia, ¿estuvo bien o no? Sí, claro. ¿Estuvo bien? Correcto. Perfecto, que pase Diamante, por favor, entregarle bienvenido a Diamante. Un placer saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, vengo a felicitar al señor Roberto Campos, que se ha ganado esta hermosa playera y estos dos muletos para el viernes. Perfecto, hermosísima playera, rápido, póngasela mientras. Mande saludos a la familia. Saludos a toda mi familia y gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre. Perfecto y maravillosos saludos a través de Televisa Deportes, esto es el invitado especial. Continúen participando, la pregunta en la página del consejo www.cmll.com. Vámonos. Amables amigos, es impresionante. Vaya lo que eres en la capital de la República Mexicana. Más, niño, ¿qué trae en la cara este Mr. Águila? No tengo idea, queridísimo doctor Alfonso Morales, pero es algo clásico, pero tropical. Mientras tanto, vámonos a las acciones porque castigan al shocker en la cara. No, porque de eso vive el mil por ciento guapo. ¿Qué duro entre estos dos auténticos pesos completos? Mientras tanto, el que castiga es el de Rosa Volador Junior. Observábamos a Ross y ahora Marco Corleone, mi gemelo del lado derecho de su aparato receptor, enfrentando al Terrible. Yo te saludo con mucho gusto, Miguel Hinares y Rodríguez. Miguelito. Gracias, Leonardo Riello. Señoras y señores, amigos que nos siguen a través de Televisa Deportes desde la monumental Arena México. Lucha super estelar en relevos australianos. Ahí está el Terrible conectando sobre el barco Corleone y lo busca. Va por él. La presa de muñeca, el tirante al brazo. A la esquina ruda donde ingresa Volador Junior. No hay que perder de vista a Mr. Águila y a Shocker, que se miran feo. Como echando mano a sus fierros, como queriendo pelear. Y está cayendo en esa esquina del vale, en esa cueva del martirio, el mil por ciento guapo Shocker. Dándole con todo Mr. Águila, apoyado por Volador y el Terrible. Y lo va a llevar otra vez a la esquina ruda. Con los pies por delante, Volador y Terrible. Acciones en esta batalla estelar. Tres contra tres, relevos australianos. Y ver ustedes, la estampa de Mr. Águila. Duelo de jaliscienses de Obardo Magadán. Así es, Miguel Hinares y Rodríguez. La rivalidad que crece entre este Shocker, mil por ciento guapo y Mr. Águila. Dos elementos que ya no caben en el mismo escenario. Vean nada más el trabajo de equipo. Viene Volador Junior a cada velocidad. Buen movimiento. La cabeza de Shocker rodó en este escenario. Rush ingresa. El Terrible. Ahí se topa con este que es su acérrimo rival. Dos hombres que también sacan chispas cada vez que se encuentran. Vean nada más. El mano a mano. Los golpazos. El zurdazo del Terrible que deja en malas condiciones a Rush. Viene Terrible con este lazo al cuello. Y Volador Junior, Dr. Alfonso Morales. Es impresionante, Leobardo Magadán, cómo este volador se ha convertido en un rudo feroz. En un rudo intrépido. Machacón. Incesante. Viene Tomás. Terrible. Una desbocadora brutal. Ya aparece el tirantes. No lo había visto. Ese tirantes. ¿Por qué? ¿Por qué sigue en la lucha? Ay, mi doque, ¿qué le puedo decir? Trae sus zapatos a la baila, mi rey. A ver si nos regala la toma el Rafita Cano Ingeniero. Y vean, le está castigando. ¿Qué zona, Miguel? ¿Qué zona? La zona de los pelendengues. Claro que sí. Esa zona. Mientras tanto, vámonos. Con el castigo hacia Marco Frutti. Di Marco Leone viene. Arroba el Dr. Morales. Arroba CML. Y un bajo oficial. Y arroba totalmente Leo. Y mientras tanto, el 1000% Guapo Shocker, que también anda muy activo en el Twitter. Está ahí enfrentándose a Mr. Águila. Un peso completo, impresionante, ágil, dinámico y potente. Ya se escucha el oeo, eo, ee, rudos, rudos, magadán. Nuestros rudos a la alza. Hablaste con sabiduría describiendo a Mr. Águila, Leo. Vaya descripción. Jamás nadie había hecho tal. ¿Y qué hace la señora Arenas con esos zapatos? Mira, los zapatos del California Dancing Club, doctor. Pensé que los traía la señora Arenas. ¡Ja, ja, ja! Aquí está el Tirantes, que es el referee del number one. Aquí está la historia vibrante de lo que sucedió en esta caída inicial. Primero el derribe del Terrible y después esta especie de cangrejo que realiza en forma por demás primorosa. Así se iba escribiendo la historia en esta primera caída. Vámonos a la segunda. El Terrible se le queda mirando como tratando de echar sus fierros a pelear. Vean nada más la furia que existe entre estos dos elementos. Ya entró Volador. Ya quiso entrar Mr. Águila, pero también lo bajaron. Artimaña del Montonero, tres contra uno. La nube gris en este escenario. Miguel inconforma. ¿Qué pasó, doctor? ¿Por qué, doctor? Es un abuso, tres contra uno. Los estorbaron, doctor. Este es igual que el Rieño. Pero se ve bien chido, doctor. ¿Pero yo qué, doctor? ¿Por qué igual que el Rieño? Tres y el tirante. No dice nada de ese abuso. Doctor. Magadan, por favor, haz algo. Ponga en orden. Sí. Bueno, aquí continuamos con la batalla. Entrada de Shocker a toda velocidad. Parecía un energúmenos. Sí, ahí está Shocker. Y otra vez el Terrible y Volador Junior. Con un vendaje especial en el hombro derecho. Este Volador Junior. Bueno, pues ahí están las huellas de combates anteriores. Y la comandante, pues anda también activa. Fuera del cuadrilátero, apoyando en todo a la esquina ruda. Haciendo fallar a los rudos aquí Shocker. Cuidado. Vamos a ver. Falla Mr. Águila. Y aquí viene Shocker. Ya descontó a la comandante, doctor. Oye, quería pegarle al tirante a la comandante. Por Dios, está loca. Pues sí, ya se llevó ahí también su castigo, la comandante. Y van a venir Corleone y Rush. Ahí te los dejo, Lovardo. Señoras y señores, estamos asistiendo al clímax de esta segunda caída. Y el tirante se lanzó pecho a tierra. Los técnicos están emparejando los cartones. El tirante expide los brazos de estos. Y el único que acude a la cita es Barco Corleone. Los metrosexuales ganaron Leo Riaño. Efectivamente, Casanova de Iscali Magadán. Este Shocker el mil por ciento guapo. Shocker el mil por ciento guapo. No, vean cómo castiga Shocker. A la comandante Arenas, carayombre. Y vamos a revivir la gloria. Recuerda todos que piensen que Manuel Arenas la maltrata. Sí, no, eso es lo peor. Luego lo andan denunciando ante la Conade. Y el toque de espaldas a la una, a las dos. Y a las tres. Sol Arena llega el mar. Gracias, oro de ley. Mientras tanto, un tildón, un tildón, un dolin y un doliar. Gracias por participar. Tercera y última caída. En la voz de Lovardo Magadán. Gracias, Leo Riaño. Bueno, aquí está la comandante. La susodicha y multicitada. Vuelo inusual entre Marco Corleone y Volador Junior. Se conocen a la perfección. Y ahora eso le importa poco a Volador Junior. Y ahora es actor de telenovelas. Ahora actor y malo, malo. Si no existió en la época de los Almada, si no, lo hubieron puesto asesinando a todos. ¿A quién crees que anda coqueteándole este? No me diga que Rosalera echaba hoy en la chupita. A poco. Bueno, aquí está Marco Corleone. Mira nada más, el metrosexual. Llegaron el Terrible. Se equivocan Miguel Dinares. Así es. Aquí viene Corleone. Cuidado. A la tercera. La plancha. Ahí sobre el Terrible. Conecta con la izquierda. Marco Corleone. Sobre el campeón completo. Pobre Terrible. Ya se deshizo de Volador y del Terrible. Y bueno, pues, los técnicos ahí, con unos segundos ahí, donde han recuperado ya energías. Ya nada más. Este Volador Junior, que es de los más queridos de la baraja luchística, de los más completos, de los más aéreos, de los que se juegan la vida, de aquellos que no dudan con tal de ganarse a la afición, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Leomardo Magadán Cerda. Pero cita donde quiera que esté. Te recordamos con cariño. Aterriza el Tirantes. Aterrízalo, por Dios. Este Tirantes, mano, es incorregible. Sigue siendo de lo peor. Vean nada más a este que es Volador. Yo no le voy a los rudos, pero hoy vienen ustedes a este que es un gladiador extraordinario riaño. Así es, doctor. Ahora mí, yo también le voy a los rudos hoy porque Roig le pegó a la mujer de nuestro compañero de producción, Manuel Larenas, y eso no se va. Eso calienta. Sí, eso calienta. Tenemos que hacer una manifestación. Efectivamente. Todos, todos hasta el Zócalo. Mientras tanto, pongan atención porque te aparece terrible enfrentando al de Talan. El de Jalisco. Esta mujer que se... Aunque a Miguel lo que le calentó fue la falda. No, sin duda. Se viene enseñando pierna a la comandante, ¿eh? Oye, pero con aberturas laterales. No, sin duda alguna. La sensualidad a todo lo que da. Nada más, mijita, y te encargo una depilación para la otra. Mientras tanto, observen a los chinitos en cámara Phantom. La mirada del terrible es impresionante. Un hombre que se alza más de 1.85 de estatura y más de 100 kilogramos de puro músculo. Castigando al guapo de la Guerrero. Va hacia abajo. Esquina baja en terrible. Tres patadas. Mientras tanto, Rush hace de las suyas ahí. Con el golpe de taquete o de manaíte. El auténtico pierrotazo. De una esquina neutral hacia la otra. La patada la afilómenes por parte de Rush. Ay, ay, ay. Esta es la tercera, la tercera. Y marco el frutidimare Corleone. Este actor de televisión haciendo de las suyas. Y este hombre que no es actor, sino es cantante. Shocker, el mil por ciento guapo, Jair Soria. Saludos a sus señores padres. Ídolos. Ahí en el occidente, la República Mexicana. Y ahora este que es Mr. Águila. Se lo lleva de un lado a otro. A máxima velocidad. Mete primera, segunda, tercera, cuarta. El full injection a todo lo que da Reguilete y quebradora. No llega la cabreadora de Reguilete. Decir la patada también. Adiós. Adiós, Shocker. Mickey México musical. Y aquí viene Mr. Águila. Atención con este duelo quebradora. Y le va a repetir la dosis Shocker aquí. A Mr. Águila y después ahí, hacia afuera del ring. Los dos gladiadores para que venga Rush a enfrentar una vez más al terrible. Recta final. Ahí está. Golpes de todos tamaños, sabores y colores. Es sobre Rush. Y todavía lo lleva a la esquina. Conectando con la izquierda. Y de forma diagonal sale el terrible. Llega Rush para conectar así, de esta manera. En un duelo ya clásico. Terrible Rush. Patadas bien ahí del campeón completo. Y terrible va a las alturas. Atención. Está en la tercera ya. La plancha. Hacia afuera del cuadrilátero. Y Marco Corleone, el águila italiana. Viene así, volando. Sobre terrible. Vaya manera de lanzarse. Poco ortodoxa. Y viene Volador Junior. Mostrando el talento, el colmillo, el conocimiento. La sabiduría. ¡Puede no que le dieron al tirante! ¡Qué patadón, doctor! ¡Deben descalificarlo! ¡Más duro sobre el tirante! ¡Más duro, por Dios! ¡No, doctor! Se pasó con el pobre tirante. No lo merecía. El tirante no lo merecía. ¡Cómo no! ¡Se quiere hacer su hija! No porque traiga sus zapatos de baila, ni rey. Vamos a permitir que le pegue. ¡Cómo no! Es una mala persona el tirante. ¿Tú qué opinas, Mickey Mc? Bueno, pues, se queja de foul. Shocker. Esto molesta a Ross. Que aquí a punto estuvo de aterrizar al tirante. Vean nada más. Un Mr. Águila que focó batería sobre Shocker. Aquí estuvo el final. Vean nada más el clímax. Buena patada de Mr. Águila. Foul artero. No, no empiecen, ¿eh? Fue un foul accedente. La patada. Pero el tirante es de espalda, por Dios. No, doctor Juan. No le venía ni de pagarle, Magadán. El golpe fue a los abductores. ¿Cómo que no, doctor? Hay la zona que dices, ¿qué? ¿Cómo se llama? La zona de los pelendengues. Mira, guapito. Los 80. Ya estás pasado de moda. Y te hemos demostrado una vez más a medio ring que somos los mejores, los invasores y el terrible. Señores, señores, esta es la reacción de la afición. ¡Vamos, amor! ¡Apégale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!